Hola, hola a todos, ¿cómo se encuentran?, ¿cómo están?, saludos Cami, Nan, Mich, María, Claudia, ¿cómo están?, saludos a todos los que se están conectando ahorita, gracias, Nan, feliz día en Dios, feliz vida en Dios, hola Claudia, Celeste, saludos, vamos a ver si están conectados personas en el Facebook, ahí está Gabriela, gracias Gabriela, quería saber si estaba saliendo bien por el Facebook, creo que tengo que ajustar un poquito la cámara, ahí estamos. Ahora sí, Katy, un beso, qué lindo verte por aquí, qué bueno que estamos todos, mire, Eva, saludos Ángela, un abrazo a todos, ¿cómo están?, Vicky, un beso, me pasaron montones de cosas que les quiero contar de anoche para acá, ¿no?, entonces les quiero contar el contexto para que puedan entender. Yo en las noches, cuando voy a tener live, me voy a donde está el estante donde están mis cuadernos, y entonces digo, ¿de cuál cuaderno voy a sacar el mensaje? Entonces el cuaderno brilla, yo saco el cuaderno, y abro, y donde abro, eso es lo que les voy a leer a ustedes. Entonces, pues hoy toca mensaje del Padre, y toca que decretemos un don. Entonces yo abro, y abro en un mensaje muy lindo que me dio Dios, pero en ese entonces a mí me daba un poco de pena poner mensajes de luz que me diera Dios, y entonces él lo firmaba con el nombre de un arcángel. Me hablaba él, pero era como si me estuviera hablando un arcángel. Entonces el mensaje comienza hablándome él directo a mí, y luego sigue hablando Jofiel. Entonces yo agarro el mensaje y lo leo, y el mensaje trata sobre las oleadas de miedo. Ah, bueno, y me dicen que, me dice en Los Ángeles, que el don que vamos a decretar hoy se llama paz. Yo dejo todo aquí preparado, me voy al baño a cepillarme los dientes y a prepararme para dormir, y había un insecto en el baño. Y realmente no supe cómo era el insecto, di vueltas sobre mí misma. ¡Ay, qué hago! Sí, es una cosa loca. Y había este insecto, era más o menos como de un centímetro, era un insecto rubio. Para mí era una especie de cucaracha o algo así, pero de este tamaño. Y yo, ¡ay, qué hago! Con honestidad no se me ocurrió tomarlo y bajarlo por el bajante. Con honestidad no se me ocurrió sino agarrar un zapato y darle. Y después, ¡ay, lo maté! ¡Qué horror! Pero bueno, no era mi idea matarlo, pero lo maté. Entonces vengo y me... Pero yo era muy chistosa dando vueltas sobre mi propio eje. ¡Ay, qué hago! Bueno, me acuesto a dormir, y paso la noche como alterada, puesto que me acosté a dormir alterada, con niveles como de miedo, porque sí me dio miedo entrar y ver al insecto. Y es chistoso, porque yo siempre digo que yo soy una mujer sin miedo, pero durante la noche como que se me repetían escenas de miedo. Bueno, en la mañana me levanto, ya hice el desayuno, ya desayuné, me pongo a lavar todo lo del desayuno, y pongo música, y pues yo la pongo aleatoria por Spotify, pongo la música aleatoria y me sale Alfonsina. Y yo, perfecto, porque yo le digo a mi ego, Alfonsina. Y yo, te vas a Alfonsina con tu soledad. Empecé yo a cantar mi canción, y perfecto, sigo lavando los platos, y en eso comienza a sonar una canción de Ray Charles, que es No Puedo Parar de Amarte. Primero fue Ghost, después fue Alfonsina, y luego fue esta No Puedo Parar de Amarte. Y yo empiezo a sentir cómo se expande la presencia de Dios en mí, empiezo a sentir a los ángeles, y uno de mis ángeles, yo hablo con tres tronos, con uno de los tronos con los que yo hablo, me extiende la mano para bailar, y yo me pongo a bailar esa canción con el ángel, y él me pasa al otro trono, y yo sigo bailando como si fuera quinceañera con ese ángel, y bueno, los lagrimones, ¿no? Y me pasa al otro, y yo sigo bailando la canción con el tercer trono, y de pronto me pasa a Uriel, y yo aquí viene la diversión. Me agarro con Uriel para bailar, y Uriel me agarra la mano, y me voltea, y cuando me voltea estaba el padre, que era el que quería bailar conmigo. Bueno, no saben, No Puedo Parar de Amarte, dice la canción. Entonces yo bailé con el padre, y bailamos por toda la casa, y paró la canción, y arrancó All You Need Is Love, de los Beatles. Y empiezo yo a bailar por toda la casa, All You Need Is Love. Bueno, fue una experiencia súper, súper sublime. Antes me hubiera dado muchísima vergüenza contarle estas cosas, pero yo sé que ustedes no juzgan, ni tampoco son incrédulos. Pero para mí ustedes ahorita son una familia de luz, que sé que pueden comprender las cosas que me pasan. Este mensaje que les voy a leer, bueno, la conclusión, Él no puede parar de amarnos, y nosotros todo lo que necesitamos es su amor, sería la conclusión, ¿sí? Esa sería la conclusión de eso. Pero miren todo cómo viene súper orquestado. Este mensaje que me pidieron que les leyera es del 17 de febrero del 2011. Yo estaba dándole las gracias a Dios por no ponerme en el compromiso de firmar en el Facebook que los mensajes que recibía en ese entonces, y bueno, siempre, pues, muchos eran conversaciones directas de él conmigo. Sino que entonces lo firmaba un ángel, y él permitía, pues, ese seudónimo del ángel, que también trabaja para, trabajan para él. Entonces yo estaba agradeciéndole el que yo pudiera seguir publicando los temas y compartiéndolos con todos, sin yo sentirme temerosa de ser. En ese entonces me preocupaba que me pensaran que yo estaba loca o algo de eso. Ahorita ya no me importa realmente, pero en ese entonces sí. Entonces yo le escribo. Santa y bendita paz, que hace humedecer mis ojos de contentura. Santa y bendita tu paz, amado mío, bendito, bendito seas, santa y bendita paz. Entonces él me contestó. Mi querida hija, a quien tanto amo, compláceme el verte así, serena y confiada en mí, que conscientemente te encuentres enfocada en tu momento presente, que delicadamente y sin juicios hacia ti misma observes los temores que subyacen debajo de tu conciencia. Estos, los temores, suelen surgir por oleadas y como toda ola, así como surgen, desaparecen. Entonces empecé a hablar y me dijo que, pues entendí que era a través de Jofiel, ¿no? Para que yo lo pudiera publicar. ¿Qué es lo importante cuando surgen las oleadas de miedo? Reconocer el miedo propio y el miedo de los demás es la primera etapa para disponerse a sanar. Se puede tener miedo a muchas cosas, situaciones o personas. Mas el miedo en sí es una emoción única, que genera una misma reacción química en cadena en el cuerpo físico, sin importar cuál haya sido su detonante. Se puede vivir la vida temeroso anclado al miedo. Otras de las características del miedo es que la humanidad nace sin miedo y lo va adquiriendo a lo largo de la vida en el mundo, bien porque le ha sido inculcado o por adherencia durante los procesos de aprendizajes. Te decía que reconocer aquello a lo que le temes es el primer paso para sanar el miedo. El miedo tiene un pulso, como cuando las horas del mar vienen, besan la arena, la remueven y se van. No existe nada como una gran ola de miedo para revolcarte y poner tu vida de cabeza. Si el miedo es el oleaje enfurecido del mar, si los temores son las arremolinadas olas, ¿en dónde habrías de ubicarte para no ser afectado por ellas? Bien, te lo diré. Has de pararte lejos del mar, donde puedas observar. Esto es reconocer los temores y el miedo que te ocasionan. Define. ¿Realmente esas olas son así de bravas? ¿Realmente ese oleaje es así de peligroso? ¿Estás justificado el sentir? Y piensa. ¿Y si tu gran temor se manifiesta, qué es lo peor que podría pasar? ¿Y si eso peor pasa, qué pasaría contigo? Querida mía, el miedo es falta de confianza en Dios, en mayor o menor grado, según sea el tamaño del miedo. Si tu peor temor se llegara a manifestar, ¿crees tú que tu Padre del Cielo estaría a tu lado acompañándote, sosteniéndote y librándote? ¿Está tu confianza depositada totalmente en Dios? La confianza en Dios aniquila al miedo y transforma la mar picada en un sereno océano. Nada existe ni es real fuera de Dios. Yo soy Jofiel guiando hacia la luz. Y yo dije, gracias amado mío, mi Señor, mi Dios, gracias Jofiel por este desarrollo de este tema. Solo recuerda, el miedo es un pulso. Aprovecha cuando deje de pulsar y en ese instante entrégate toda entera y con gran confianza a tu Señor. Repite, repite sin cesar, Señor mío, en ti confío, hágase conforme a tu voluntad. No pienses nada más, no digas nada más, solo Dios basta. Bendito es Dios. Me alegra tanto poder leerles esos mensajes que eran tan, que fueron tan, tan esclarecedores en mi vida y que fueron los mensajes con los que yo aprendí. Bueno amados, aquí estoy lista para sus preguntas. Entonces, solo Dios basta. Vamos a responder las preguntas que ustedes tengan. Voy a revisar si ya hay preguntas aquí en el Instagram y luego paso al Face. Saludos a todos los que se conectaron. Qué cosa tan bonita. Gracias a todos. Aquí hay una pregunta, pero vamos a ver, creo que hay más arriba. Voy a ir hasta el principio. Espérense un minuto. Aquí estoy. Hola, saludos a todos. Ya vamos llegando. Evita dice, Jan, te cuento que mañana le hacen la biopsia a mi sobrina del tumor en la cabeza. Te pido que ores por ella. Con mucho amor, Eva, la coloco en mi oración. Con mucho amor. Bendito Dios que se ocupa de nosotros y que sé que todo va a estar bien para nosotros. Gracias, Eva, por avisarme. Loris, hola, mi Jan Bella. A los tiempos que te, a los tiempos, hola, mi Jan, hola, mi Bella Jan, a los tiempos que te vuelvo a escuchar. Es siempre hermoso. Lo que pasa es que también ocurre que cuando, cuando tú vuelves a escuchar, entiendes mejor porque a lo que la primera se le pasa, a la segunda lo repasa. Entonces repasar siempre es bueno. Siempre es bueno. Loris Bell, gracias. Gracias. Te quería preguntar, dice Loris Bell, ¿cuál es la diferencia entre maestros ascendidos y guías espirituales? Gracias. A ver que lo pregunto porque no sé cuál es la diferencia. Pues está diciendo Miguel que tu ángel de la guarda es un guía espiritual, pero no es un maestro ascendido. ¿Sí? Miguel, cuando tú conversas con él y te dispones a escuchar y a percibir su señal, puede ser un guía espiritual, pero no es un maestro ascendido, es un ángel. Entonces podrías decir que los guías espirituales pueden ser ángeles o pueden ser maestros ascendidos, y esa sería como la diferencia. Gracias, Loris Bell. Hola, Anita, un beso. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta hay por aquí? Mi Lore, un beso, Dios te bendiga. María dice que se erizó y se le ahogaron sus ojitos. Bendito es Dios. Sí, le dice, bellísimo, eso es lo que esperamos con amor. Así es, mi amor. Saludos, Martica. Ay, por aquí está Noralvita, Jenny, un abrazo a todos, Daisy, Estela. Yo no veo preguntas, niños. Vamos a ver. Ah, dice Martica, la confianza en Dios aniquila el miedo. Te amo y te bendigo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Martica, de mi ángel y tu ángel. Muchas gracias. Esa es una hermosa página en Instagram, arroba mi ángel y tu ángel. Y cuando puedan y si les jala, pues sigan, sigan a Martica en mi ángel y tu ángel, que es una página hermosa. Luciana dice, cuando converso con mi ángel siento un calor muy fuerte. Entonces es una señal que te da a ti la certeza de cuando sientes ese calor, porque yo también lo siento, yo lo siento aquí atrás en mi espalda. Cuando sientes esa certeza, cuando sientes ese calor, puedes tener esa certeza de que es él hablándote. Siempre es lindo, y lo enseño en mi taller de ángel custodio, que nuestro ángel de la guarda siempre nos va a producir las mismas sensaciones físicas. Entonces no importa qué tan atareado uno esté, qué tan en ego uno esté, uno siente la sensación física que le produce a uno el ángel de la guarda, y uno puede entonces, de hecho eso es lo que hacemos en las prácticas, saber cómo se siente el ángel en las prácticas del taller, para que luego en la cotidianidad la persona pueda sentir cuando el ángel está intentando decirle algo. Entonces es muy bonito, es muy bonito eso, Luciana. Gracias, gracias. Jan, dice Rosario, estoy aprendiendo a respirar, tengo que contar para inhalar y para exhalar. Yo pienso que pudieras, de todas maneras, si cuentas, pudieras forzarte, y la respiración tiene que ser un ritmo, ¿no? Entonces cuenta a ver, donde no te forces. yo, si haces, si haces la inhalación rápida, no es tan grata y agradable como si haces la inhalación muy lenta, tú haces la inhalación muy lenta, muy lenta, muy lenta, hasta que ya quedes repleta, y sostienes el aire, y luego exhalas muy lento, muy lento, muy lento, hasta que te quedas sin aire, y te quedas, sostienes el vacío, esa sería respiración consciente, normalmente yo hago una, y respiro normal a ver que siente mi cuerpo, pero puedo hacer uno, tres, cuatro, cinco, y luego ver que siente el cuerpo, esa sería la inhalación en cinco tiempos, inhalo, sostengo, exhalo, sostengo, y respiro normal. Claudia, Sofía, hola, espero que todos estén bien, yo solo quería comentar, que hoy a las ocho de Colombia, en el Facebook, Juan Carlos Guerra González, se va a estrenar una obra, con la letra del Salmo 8, que bien, en su Facebook, me imagino, no sé quién es Juan Carlos, pero estaré pendiente, mi amor, gracias por avisar, hola, soy nueva, siguiéndote, me alegra estar aquí, bienvenida, bienvenida, Ángela dice, Jan, últimamente me he sentido triste, y alejado de Dios, sin razón aparente, ¿tienes algún consejo, que con amor puedas darme? El ojo me hizo así, este es el ojo, que, que se abre cuando Dios, cuando Dios está mirando, es importante que sepas, que todas las emociones, y la emocionalidad, puede estar perfectamente, bien justificada, por el ego, uno puede tener siempre, muchas razones, para estar triste, uno puede tener, muchas razones, para estar en angustia, en preocupación, para sentirse dejado, de la mano de Dios, y cuando uno está, permitiéndose ese pensar, uno lo está eligiendo, pues, para uno es real, lo que está viviendo, sin embargo, no hay forma, de que te alejes de Dios, porque no se mueve, un átomo de tu cuerpo, sin que Dios lo permita, él es, el movimiento en ti, entonces, si te sientes triste, porque estás alejada de Dios, o si, o si por sentirte triste, te experimentas alejada de Dios, es que estás, escuchando, de manera continua, en tu pantalla mental, los argumentos de tu ego, para ser infeliz, yo me hice de un grito de guerra, y te lo comparto, estando enferma, con unos dolores tremendos, me lo dieron los ángeles, y dice, yo elijo ser feliz, sin importar, lo que pueda estar pasando, y es que cuando uno está en paz, y uno elige la paz, como yo anoche, con lo del miedo, si uno elige la paz, y si uno elige el, estar feliz, la paz y la alegría, te colocan, en una frecuencia vibratoria, donde la luz, amorosa de Dios, puede fluir en ti, entonces Dios habita en ti, pero si tú te permites, emocionalidades, de alguna manera, bloquean el flujo, entonces, él está en ti, estático, esperando a que tú elijas, entonces, los ángeles siempre dicen, piensa bien, que pensar mal, no es necesario, y yo te digo, ángela, piensa bien, que pensar mal, no es necesario, si, piensa bien, busca, 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 como buscaste, salir al nacer, y atravesar el canal de parto, o por la cesárea, por donde te hayan sacado, y buscaste salir, busca salir de nuevo, hacia la luz, cuando uno está, como te encuentras tú, y busca, la salida a la luz, Dios le sale a uno, al encuentro, pero uno tiene que dejar de lado, lo que venía pensando, aunque tengas argumentos, muy buenos, para sentirte triste, un abracito, rezo por ti, Mitch, hermoso, hoy tuve una experiencia, de miedo en la madrugada, sufrió un dolor, en mi estómago, a causa de gases, se está repitiendo, y es muy doloroso, que no puedo ni caminar, y ya imagino, cosas feas, mejor no imagines, cosas feas, mejor llama al médico, y que tienes esto, puedes tener una, alguna, paralización del intestino, y llenándote de gases, pues, haz lo que tengas que hacer, medicamente, ¿sí? Y, para sacar lo que te pueda haber caído mal, de lo que comiste ayer, y no pienses, lo que no quieres vivir, nosotros creamos lo que creemos, entonces, mejor ni imaginamos, como dicen los ángeles, es preferible vivir sin suponer, ¿sí? Entonces, yo te digo, llama al médico, Michi. Saludos, hola Maribel, un beso, te amo, este, Mario, un abrazo, gracias, dice el lema, que qué hermoso poder oírnos, Natalia, bellísimo mensaje, lo sentí tan mío, porque estoy en un periodo de miedo, y ansiedad, escuchar esto, me da un respiro, alivio, y luz, sostenernos en la verdad, cuando la realidad está removida, es muy importante, Natalia, pero es una decisión consciente, entonces, pues, esas preguntas tan buenas, que uno tiene que hacerse, que son, este, realmente, estas olas de miedo, son así de bravas, realmente, este oleaje, es así de peligroso, está justificado, este sentir, y si tu peor gran temor se manifiesta, qué es lo peor que podría pasar, y si eso pasa, qué pasaría contigo, crees tú, que tu padre del cielo, estaría a tu lado, acompañándote, sosteniéndote, y librándote, está tu confianza, depositada totalmente en Dios, hacerse esas preguntas, en el momento del miedo, de la ansiedad, de la angustia, es fantástico, son, desesperanza, miedo, angustia, ansiedad, y preocupación, son cinco emociones, que son falta de confianza en Dios, ahí te lo dejo, ay, qué linda, Liane, dice, lloré, Jan, hermoso, hermoso, no sabes cuánto he llorado hoy, debo tener los ojos brillantísimos, muchas bendiciones, Jin Lai, cómo se hace, para mantener el enfoque, en lo que se quiere, y no dispersarse, en estos tiempos, tan turbulentes, tienes una oración, o forma de hacer una petición, bueno, a mí, los Elohim, que son los tronos, con los que yo hablo, me han dicho, que, lo más sencillo posible, es, padre, quiero tal cosa, para tal cosa, y entonces, no puede ser muy elucurado, el padre, quiero tal cosa, para tal cosa, si tiene que ser, lo más simple, lo más sencillo, entonces, por ejemplo, uno no puede decir, padre, quiero un apartamento nuevo, porque eso me haría, para, porque eso, no, para ser feliz, quiero un apartamento nuevo, para ser feliz, ahí hay que frenar, ya va, espérate un minuto, tú eres hijo de Dios, ya tú eres felicidad, tú no necesitas un apartamento, para ser feliz, entonces, como lo digo, este padre, quiero un apartamento nuevo, para experimentar, tu abundante providencia, y entonces, ya allí, sería, sería como el match, para experimentar, tu abundante providencia, por ejemplo, padre, quiero salud, ya va, tú eres salud, no le puedes pedir salud, a Dios, ya tú eres la hija de Dios, ya tú eres salud, entonces, ¿qué le dices? Padre, restablece, el flujo del bien, de tu bien en mí, padre, eso quiero, el flujo del bien, de tu bien en mí, para experimentar, tu salud, entonces, ya viene siendo, de esa manera, como me han enseñado, las oraciones, nosotros, generalmente, dicen, dicen los Elohim, cuando oramos, armamos una oración, y, por un lado, armamos como un castillo de arena, y por el otro, le damos una patada, y lo tumbamos, entonces, buscar un poco de coherencia, y congruencia, que sea el hijo de Dios, que tú eres pidiendo, sabiéndote que, quién eres, la hija de Dios, sería la mejor forma, de hacer una petición, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta, de que todos somos hijos de Dios, que nada nos falta, que simplemente nosotros lo bloqueamos, con nuestros pensamientos, ahí te lo dejo, espero haber sido clara, porque a veces no es tan claro para mí, ¿qué son tronos? Cuando contabas que bailabas con un trono, y luego con otro, existen jerarquías angélicas, ¿verdad? Entonces, están los ángeles, los arcángeles, los principados, las virtudes, las dominaciones, las potestades, los serafines, los querubines, los tronos, los tronos, o los tronos, los serafines, los querubines, los tronos son ángeles de la jerarquía angélica, de los tronos, son ángeles que son de esa jerarquía angélica. Chévere, gracias por la pregunta. Jess, tengo una duda, ¿qué piensas de los sueños? Es posible que también se nos presenten como revelaciones, de hecho, en los talleres que dicto, siempre le digo a mis alumnos que me compartan sus sueños, porque en condiciones normales los sueños traen simbolismos que hay que interpretar por parte de los ángeles. Cuando una persona hace un taller y empieza su trato de amistad, por ejemplo, el primer taller que se empieza el trato de amistad con el ángel de la guardia y con el equipo personal de ángeles, muchas de las comunicaciones son durante los sueños. Cuando se hace primera y segunda cuadratura que se trabaja con diez arcángeles, también en el tiempo en que se está trabajando con cada arcángel, los sueños son significativos. Entonces sí, sí, sí pueden ser revelaciones. A veces también el sueño puede revelar los miedos del subconsciente, miedos que la persona durante el día no se permite pensar, sino que lo bloquea y no lo trabaja, sino que simplemente lo reprime y entonces, el miedo puede surgir de noche. Pueden ser revelaciones o pueden ser cosas que están en el subconsciente. Te amo, Martica. Arco de iris. Hola, Gina, acabo de llegar y hablan de mantener el enfoque. Me llega perfecto porque me siento perdida al organizarme en la U. Es bueno sostener el enfoque y pedirle a Dios que te muestre su enfoque y entonces todo funciona de maravilla. Arco de iris. Un abrazo. Gracias, Luciana. Lizeth, hola, tenemos una fuerte crisis en Perú, te pido oraciones. Es importante, Lizeth, no usar, no usar adjetivos superlativos, porque los adjetivos superlativos le dan fuerza al error. Siempre quien usa esos adjetivos superlativos como fuerte, como terrible, como horrible, de alguna manera estás poniendo tu energía en el error. Los ángeles dicen que cuando uno ora, uno tiene que quitarle entonces esa capacidad que tiene el ego de poner el problema enorme y grande. existen en estos momentos, pues son tiempos de crisis política para muchos países, ¿sí? para el mundo entero. También hay crisis de salud en el mundo entero. Entonces, simplemente ponemos esto que está ocurriendo, esto que sucede, que está aconteciendo y que está afectando la existencia de todos los hijos de Dios, ponerlo en las manos de Dios. Sin embargo, es importante saber, y si miras tu vida hacia atrás, en cada tiempo de crisis, está latente una oportunidad para un cambio, para bien. Si tú miras hacia atrás, esto que está viviendo Perú en este momento, se ha vivido varias veces en los últimos tiempos, y hay procesos de avance. Entonces, tú tienes que poder ver a Dios en el tiempo de crisis. Obrando. Entonces, ¿cómo se hace? Yo puedo ver y bendigo, yo reconozco, puedo ver y bendigo a la presencia de Dios, ocupándose de esto que está viviéndose en el Perú. Yo puedo ver y lo bendigo. Bendito eres, Señor, que te estás ocupando de esto que está pasando en el Perú. Y tú no sabes qué buena es esa oración, ¿sí? Allí te la dejo, Lizeth. Lillanet, cuando sueñas algo que le pides a los ángeles con ahínco, ¿es posible que sea una revelación de los ángeles? Sí, claro que sí, claro que sí, sí es posible que sea una revelación de ellos. Anota los sueños, y durante el día sé consciente de las diosidencias con respecto a lo que tú pediste y al sueño, ¿sí? Yo confío mucho en Dios, pero tengo miedos. Sí, yo sé, Estela, yo sé, lo yo sé, porque mientras tengamos carne, vamos a experimentar miedos. Pero dice Miguel que es fantástico sentir miedo, porque en el momento en el que tú experimentas el miedo, tú puedes decir, oh Dios, tengo miedo, pero el hijo confía en ti. Inmediatamente haces la sustitución del miedo por confianza en Dios. Cuando tú dices el hijo confiar en ti, es que tú estás alineándote con su voluntad, ¿sí? Tú estás bailando al son que él quiera tocar, y él siempre quiere tocar el son que tú sabes bailar. Entonces es perfecto soltar el miedo. Entonces el miedo te da la oportunidad para soltarlo. ¿Cómo lo sueltas? A través del uso de la confianza en Dios. Seguimos. Un abrazo, Rosario. Dios te bendiga, Jotita, te estoy viendo. A Claudia dice que el señor que va a tener la obra de teatro hoy por Facebook, Juan Carlos Guerra, es un compositor del país El Salvador, que también es el país de Claudia. Gracias, Claudia. Buenas tardes, mi querida Jan, dice Gatosón. ¿El ver un destello color naranja es señal de Los Ángeles? Normalmente yo le rezo a Miguel y a Rafael, pero ¿cómo saber cuál es tu arcángel? Yo no puedo decirte cuál es tu arcángel, porque eso apenas lo veo cuando estoy dando taller. O sea, nosotros todos tenemos un ángel de la guarda y ese ángel de la guarda tiene su filiación con un arcángel. Es de el ejército de un arcángel. Entonces, yo apenas veo eso cuando estoy en taller de arcángeles uno y dos, a veces en el taller de arcángeles tres, cuatro y cinco, yo puedo verle la filiación que tiene el ángel de la persona con el arcángel. No es algo que a mí me va a llegar así nomás como que lo pensé y me llegó. El destello color naranja generalmente lo genera arcángel Sarachel, que es el arcángel de la sabiduría de Dios, pero tu ángel de la guarda también pudiera tener destellos naranjas. Te abrazo. Mire, hola Jan, me siento que estoy confundida, triste, con ansiedad. Antes me sentía triste, pero rezaba, lloraba mucho. Ahora no lo ha hecho. Pues te invito a que lo hagas, como le dije también a otra persona que habló del, que preguntó lo mismo, que sentía tristeza y ansiedad y confusión. La oración siempre nos saca adelante. Pues yo todo lo arreglo rezando y yo rezo por escrito. Entonces escribe, escribe, escribe. Y hay un video en mi YouTube, se llama La Fórmula del Bienestar. Yo creo que te puede ayudar mucho. Me voy para el Facebook, niños. Vamos a ver, vamos a ver. Saludos a todos. tan bella, tan bella Clarita. Gracias, mi amor. Saludos a todos, a Panamá. Fabiola, un abrazo. Tere, un abrazo. Iso. Dice Flor, Flor Ayala. Buenos días, Jan. Me tengo que ir a trabajar, pero eres un regalo que cuando abrí Facebook te encuentre, pero es un regalo que cuando abrí Facebook te encuentre a ti. Hoy es mi cumpleaños número 50 y solo puedo decirle a mi Dios, gracias, 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 gracias por todo lo vivido. No cabe en mi corazón todo lo que siento, me siento plena, completa y con ganas de seguir aprendiendo. Gracias, Jan, por la luz que me transmite de nuestro amado Padre. Feliz cumpleaños, Flor. Este, que la, como dice la canción, que la dicha te sonría, entre músicas y flores, golosinas y licores, y esperanzas en tu día. Un abrazo, Dios te bendiga. Espero que aquí haya sonado bien. Anita, Jan, una pregunta. Respecto al propósito que Dios tiene para cada uno, sentí el llamado de Dios para entrar a la vocación de religiosa monja, prácticamente el día que casi acabo con mi vida. Pero Dios y unos ángeles me salvaron hace unos años. Le pedí a Dios que me diera una señal para saber si eso era lo que tenía que hacer. Soñé dos veces seguidas con monjas y con un ángel, pero la verdad estoy un poco insegura. ¿Me podrías aconsejar y decirme si ese sueño es una señal de lo que debo hacer? En la interpretación de los sueños, está, está, está en estos simbolismos, ¿verdad? El que tú veas a unas monjas y a un ángel en sueños es una invitación de Dios. Es una invitación de Dios. ¿A qué hace una monja? Se casa. ¿Y qué es casarse? Es contigo para donde sea. Se casa con Dios. ¿Sí? ¿Qué hace un ángel? Un ángel sirve a Dios. Entonces, literal no, no es el sentido de que te metas a monja. No, ese no es el sentido literal, pero literal sí es el sentido de que dediques tu existencia a su presencia en ti. Y eso es el propósito de vida que venimos a hacer todos. Nosotros todos somos hijos de Dios y tenemos todos los dones de Dios adentro y encarnamos como una oportunidad para aprender a ser el hijo de Dios que somos. Es decir, no me canso de repetirlo, Miguel siempre dice que nosotros somos como un teléfono celular con muchas aplicaciones que no sabemos cómo se usan. Nosotros somos paz, somos alegría, somos respeto, somos tolerancia, somos inteligencia, somos éxito, somos consideración, somos coherencia, somos congruencia. Tenemos todos los dones de Dios dentro de nosotros, 110 dones por aprender a utilizar. Me ha dicho Rafael y me ha dictado Rafael. 110 dones por aprender a utilizar. Y el propósito del alma para la encarnación, según Miguel, es que la vida te da un contexto dual para que tú aprendas a elegir si eres paz o eliges la ira. O si eres alegría o si eres alegría y eliges la tristeza o todo lo contrario sintiéndote triste, eliges ser feliz sin importar lo que pueda estar pasando y eliges la alegría de Dios en ti. Todos los dones están dentro de ti. Entonces dedicarte a Dios en ti no es necesario que seas monja. Yo soy abuela, tengo cuatro hijos, soy abuela de tres, ¿sí? No, 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 es necesario que seas monja. Es necesario que prestes atención continua en qué estás eligiendo cuando estás pensando en tu aquí y en tu ahora. Es estar en el aquí y en el ahora siempre eligiendo ser todo lo que Dios es en ti, dejándolo fluir en ti. Me alegra que me hayas preguntado. Si sientes el llamado a ser monja también es perfecto, ¿sí? Pero si te pone en conflicto la idea de ser monja, pues el sueño no es literal. El sueño no es literal. El sueño es que la monja dedica su vida a Dios, ¿verdad? Y los ángeles también. Esa sería la interpretación del sueño. Un abrazo, mi amor. Espero haberte orientado un poco. Cualquier cosa me escribes por privado. Mima, con el cambio de horario se me va y empiezo a escucharte tarde. No pasa nada, Mima, queda grabado. Te quiero mucho, amiga querida. Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias, dice Martí. Martica, un abrazo. Tenía tiempo que no te veía. Qué bien. Saludos desde Bogotá hasta Ciudad de México. Siempre he dicho, dice Hugo, que hay una sola manera de amar a Dios. Es amar al prójimo como a sí mismo. No hay otra. Me encantó encontrarte. Esas son las formas, Hugo. Están totalmente directas, porque en el otro también habita Dios. Entonces, y tú en ti también habita Dios. Entonces, si tú te amas a ti, amas a Dios en ti, y entonces amas al prójimo como a ti mismo. Y entonces también estás amando a Dios en el prójimo y todo es perfecto. Te abrazo, Hugo. Nancy. Hola, ¿qué mensaje tienen los ángeles y mis guías para mí? Gracias. Nancy, no damos mensajes aquí individuales. Respondemos preguntas que tengan las personas. no es, no es, no es, los live no son para dar mensajes individuales, damos mensajes colectivos. Y, sé que, que, pues, muchos angiólogos dan mensajes, son angiólogos que son comunicadores, la gran mayoría. En mi caso, yo trabajo para Dios en curación del alma, y todo lo que hablo tiene que ver es con curación del alma y con el flujo de Dios en ti. Espero de todas formas que todo lo que estés escuchando y que el mensaje que leí al principio de, de este, de, de esta transmisión se haya caído como anillo al dedo como a muchas personas. Dios te bendiga. Maricris, un abrazo. Dios te bendiga. Calu. Hola, bella, es la primera vez que te escucho. Muchas gracias por expresarnos las palabras de los arcángeles. Consulta, ¿cómo puedo saber si las preguntas que hago son realmente las respuestas de ellos? Mucha luz para vos. Calu, cuando un ángel te habla, y tú recibes una respuesta, eso yo me esmero en explicárselo a mis alumnos cuando están tomando talleres, el sentir, el sentir, porque fíjate, todo lo que Dios es, es un sentir, su paz, su armonía, su inteligencia, su sabiduría, el éxito, la responsabilidad, el respeto, la concordia, todo lo que Dios es, es un sentir. Entonces, uno tiene que estar atento al sentir, te aconsejo, mira el video de la fórmula del bienestar, que está en YouTube, y allí vas a darte cuenta de que, de, de por qué es tan importante, importante estar atento al sentir. cuando un ángel nos habla, el sentir siempre es envolventemente amoroso y luminoso, siempre, no hay manera de que uno no sienta eso. De hecho, aunque haya otro ser que no sea de luz, haciéndose pasar por un ángel, este, no procura el sentir amoroso y luminoso que nos brindan los ángeles. Entonces, bueno, el sentir sería lo que daría allí, el punto, para tu reconocer. Yesenia, Jan, ¿podrías por favor orar por mí? Que el próximo 17 de noviembre, me harán un procedimiento en el tobillo izquierdo. Gracias. Sí, lo vas a sentir frío, de hecho, lo estás empezando a sentir frío, porque tú pediste esto hace un ratito. Entonces, este, han estado trabajando los ángeles, tan pronto tú lo pediste, ha estado trabajando Uriel Arcángel en tu tobillo, no solo en el tobillo, sino también en el talón, por eso se siente frío, ¿sí? y pues es perfecto cuando los ángeles hacen ellos primero la cirugía astral y luego viene la cirugía física. Va a estar perfecto. Mucha paciencia, mucha paciencia contigo y mucha paciencia con los demás. ¿Ok? Ceci, gracias por el mensaje que nos compartiste, me llenó enormemente el corazón y se me salieron las lágrimas. Gracias, Ceci, gracias, Dios te bendiga, abrazos hasta Monterrey. Maricris, mi llana había dejado de sentir las sensaciones en mis brazos y he vuelto a sentirlas y estoy en este momento sintiendo que es mi ángel de la guarda. Algo me preguntaba y creo que es la respuesta. Oh, bendito Dios, bendito Dios, es que sí se siente perfecto y ya tú sabes cómo se siente él. Bueno, amor, a ver, Zoyla, por favor ayúdenme a orar por la salud de mi bebita María Paula, que está internada con neumonía ya 24 días, por la salud de mi hermana, que le detectaron cirrosis acítica, acitis, para que Dios y sus ángeles pongan su mano sobre ella y se recuperen pronto. Mi bebita también. Ya le puedan dar de alta. Zoyla, por favor, me puedes escribir por privado y darme los nombres completos de la niña y de tu hermano para poder este hacer mi oración, hacer mi oración. Bueno, vamos a decretar por la hora. Ya tenemos que decretar. Les voy a recordar que los viernes decretamos y decretamos dones de Dios, que este es el libro cualidades del espíritu que me dictó Rafael. Son 110 dones de Dios que nosotros podemos activar en nosotros y también vamos a decretar para la humanidad y activar en la humanidad. No más trabajando 21 días los decretos, ¿sí? Entonces, según Rafael, la paz es la cualidad del espíritu que pone el ánimo tranquilo, calmado y sosegado. La paz se asienta en el chakra 3 anterior, que es el chakra que llaman del plexo solar y ese es el chakra del yo confío. Y el arcángel que regenta el chakra 3 anterior es el arcángel Rafael. Entonces, vamos a decretar. Disculpenme, vamos a decretar y vamos a decretar para la para la humanidad entera. Entonces, vamos a comenzar pidiendo a Dios que nos envuelva a nosotros en una esfera de ángeles de altísima luz, que nos brinden su asistencia, su protección, su amparo y su guía para realizar con bien estos decretos de paz en su santo nombre. Bendito sea. Pedimos esferas de ángeles de altísima luz sobre nosotros. Y nosotros allí vamos a colocar a las personas, circunstancias, situaciones, a la humanidad entera, por quienes nos encontramos rezando hoy día. Y colocamos también a las personas, circunstancias, situaciones por las que hemos rezado en nuestro pasado. Y aquellas por las que vamos a rezar en nuestro futuro. Para que se beneficien con esta energía luminosísima que hoy vamos a estar nosotros decretando la paz de Dios. Les recuerdo que cada vez que yo les diga respire, ustedes van a repetir verbalmente lo que yo diga. Si están, por supuesto, si están de acuerdo en repetirlo, no tienen que repetir nada que nadie les diga que tienen que repetir. Se repite cuando yo escucho y lo que escucho me gusta, entonces lo repito. Sí. O me vibra, me resuena, entonces hacemos una respiración luego de decretar en cinco tiempos. Inhalo, sostengo el aire, exhalo, sostengo el vacío y respiro normal. Como Dios es un sentir, lo vamos a sentir y vamos a decretar su don, la paz de Dios en nosotros. Entonces, comencemos. Familia amada, queridos amigos, conocidos, compañeros de trabajo, jefes, desconocidos, humanidad entera, nosotros todos somos uno y somos lo mismo. Somos uno en Dios. Nosotros, uno, vivimos en Dios, abrimos nuestros corazones y descansamos en su paz. Nosotros confiamos en Dios y Rafael arcoece, arcángel, nos asiste en eso. Por favor, una inhalación lenta pero profunda. Sostienen el aire. Exhalan todo el aire por la boca hasta que se acabe y no quede aire. Sosteniendo el vacío y respiran normal. Nosotros, uno, vivimos en paz, solo en paz, solo en paz divina. Sosteniendo el aire. Por favor, respiren. Sostienen el aire. Sueltan todo el aire por la boca lentamente hasta que se acabe. Vivemos y respiran. Sostienen el aire. Y respiran normal. Sintiendo. Nosotros, uno, vivimos en paz, solo en paz, solo en paz divina. Por favor, respiren. Una inhalación lenta y profunda y sostienen el aire. Sueltan el aire lento por la boca hasta que se acabe y sostienen el vacío. Y respiran normal. Nosotros, uno, vivimos en paz, solo en paz, solo en paz divina. Por favor, respiren. Sostienen el aire. Sueltan todo el aire por la boca hasta que se acabe y sostienen el vacío. Y respiran normal. Nosotros, uno, vivimos en Dios, abrimos nuestros corazones y descansamos en su paz. Nosotros confiamos en Dios y Rafael Arcángel nos asiste en esto. Damos las gracias y bendecimos a Dios. Por favor, respiren. Dando las gracias y bendiciendo a Dios. Soltamos el aire por la boca lentamente hasta que se acabe. Sostenemos el vacío. Y respiramos normal. No se olviden de bendecir y agradecer. Bueno, amados, entonces esto es todo por hoy. Me alegra muchísimo haber podido hacer hoy este live y haberles podido contar todo lo que pasó desde anoche. Gracias por ser y por estar allí. Y sé que muchas personas están practicando todas las afirmaciones de los viernes. Y bueno, qué rico haber podido compartir esto con ustedes. Dios me los bendiga, me los guarde, me los ampare, me los favorezca, como decía mi abuelita. Que tengan un excelente fin de semana. Y con la gracia de Dios nos vemos el lunes a las 12 horas de Colombia nuevamente. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Ay, se me olvidaba. Quería contarles para las personas que viven en Colombia que yo preparo los cristales para que les sirvan de cuerpo a los ángeles. Y a las personas que viven en Colombia invitarles a que vamos a tener un bazar el domingo. Un bazar de ángeles en cristales, ¿no? Entonces, tiene que ser a las personas que viven en Colombia porque vamos a tener los tres domingos seguidos. Tiene que ser con las personas que viven en Colombia porque para poder enviar los cristales, pues, la cosa no está tan fácil. Entonces, pero dentro de Colombia sí puedo enviar. Entonces, si alguien está interesado en participar en el bazar, pues, que me escriba. Y yo le paso entonces para que se una al chat de WhatsApp donde va a darse este bazar de cristales. Estos bazares porque van a ser varios. Un abrazo. Dios me los bendiga. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.